... ... ...quiere saber sobre los objetos voladores no identificados y nos acompaña en este bloque la señora Silvia Pérez Simondini y su hija, Andrea Pérez Simondini, investigadoras de campo y seguidoras del caso Victoria, Entre Ríos. Exclusivamente. Que ustedes documentaron, además. Exacto. ¿Y teníamos el documento físmico? Sí, por supuesto. Ya vamos a ir al documento físmico, pero primero, me perdona un segundito, ¿no? Porque acá... Alexi, me ha dejado con una duda, ¿no? Si hay contactos del primer tipo, del segundo tipo, del tercer tipo, del cuarto tipo, del quinto tipo. Cuando llegan al sexto tipo, que ya tienen relaciones, tranquilamente, los extraterrestres con los humanos. Tendría que hacer la prueba, sí. ¿Cuál es el contacto del sexto tipo? No tengo conocimiento del sexto tipo. Ah, llegado. Seguramente no se va a... ¿Hasta el quinto ha llegado? Hasta el quinto se ha llegado, sí. Sexto no vuelve. Y podría haber el sexto tipo. Sí, seguro. Debe haber indefinido. Claro. Puede haber mucho. Lucha, una sola pregunta a usted, ¿le debe hacer tercer bloque? ¿Cree un poquito más que al principio? Ay, Dios mío. Vamos a ver el documento. ¿Cómo no? Y después de ver el documento, le digo. El documento fue grabado por la señora Silvia Pérez Simondini y su hija Andrea Pérez Simondini en Victoria. ¿Cómo es con una cámara sofisticada? No, no, es una cámara manual común que puede tener cualquier persona. ¿Y cuándo fue que grabaron esto? Esto fue, esta afirmación porque tenemos varias. O sea, la que fue elegida, creo que fue en el mes de enero de este año. ¿En el mes de este año? En el mes de este año. Este año se han puesto, este año es 92, ¿no? Es viciesto. Y los tipos les deben gustar el año viciesto. ¿Qué tipo? Porque han venido muy seguido. La señora que estuvo antes habló de enero, de febrero de este año. Sí, pero ya le vamos a demostrar que eso no tiene nada que ver. ¿Nada que ver? No. Bueno, ¿ves? En algo ya, me puedo quedar tranquilo. No es que tenga nada que ver con los viciestos. Veamos el documento, grabado en Victoria, en Entre Ríos, por la señora Andrea y por la señora Silvia. Ahí veo una mancha, una luz blanca que se mueve. Sí, ese es un vuelo, ese es el vuelo que estamos viendo, es desde el centro de la ciudad de Victoria hacia enfrente de la costanera. ¿No había posibilidad de que fuera otra cosa? Que para ahí estaba el luce que son de un coche, supongo, ¿no? No puedo... ¿A dónde les parece? Claro, lo que pasa es que acá tenemos referencias que da una arboleda con la parte de la costanera, que eso es lo interesante. Y estaba comentando antes que la línea de vuelo de esta luz no pertenece a ningún vuelo conocido. Nosotros estudiamos todas las rutas aéreas, a excepción de algunas rutas internacionales que, bueno, no tenemos control ni manera de definir. Pero la ruta aérea común que sigue viene desde el Sauce Viejo, que en vuelos serán unos cinco minutos de la ciudad de Victoria, hacia Aeroparque. Es el único vuelo que existe alrededor de las 20.30 y 20.45. Puedo saber por qué se dedicaban... Perdón, ¿y a qué hora tomaron ustedes estas imágenes? Estas imágenes van en ronda entre las 21 y 10. En la cámara figura... Y puede ser el vuelo que estuviera resagado. No, porque tiene otra dirección. Este vuelo que nosotros filmamos viene desde el centro de Victoria hacia el lado de la costanera, o sea, donde hay agua. Esa luz que vemos nosotros aparecer, que en un momento larga una cola y aterriza en el agua, porque tenemos la filmación de ese mismo lugar... Creo que la maniobra que hace esa luz no es una maniobra que puede hacer ningún avión. No, no. Me parece el vuelo de un mosquito. No, y despega una cola en un momento. Despega una cola. Y se han lanzado a gran velocidad. Y después, en un momento donde hay referencia a una arboleda, que ya ahí se ve toda la parte de la costanera con movimientos de autos y de gente, detrás de esas referencias hay agua e islas, que no son islas de tierras concretas, sino de camalotes. Son islas muy blanditas, o sea, ni siquiera los pescadores a veces pueden estar ahí para hacer pies, se hunden. Y hay dos espejos de agua. Detrás de la costanera hay identificados dos espejos de agua, que nosotros también lo filmamos de día, casualmente, horas antes de esa filmación. Estábamos probando el foco de la cámara, a ver hasta dónde llegaba y filmó un sunset. Una puesta de sol, ¿no? ¿No ustedes han podido filmar una luz? Exacto, sí. La filia. Es un ovni. ¿Y por qué eso cree usted? Porque acá no está lamentablemente bien pasada la filmación. No puede estar muy bien pasada. Primero viene... No, 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 le explico por qué, porque es muy larga y por cuestión de segundos acá se redujo bastante. Viene la luz, gira hacia la izquierda, larga una cola hacia atrás y después se va deslizando a través de los árboles, aterriza en el agua, en el segundo espejo de agua. Basta. Un cometa que se fue más allá de la línea del horizonte. No, pero tenemos marcado bien la línea del horizonte, porque comúnmente en las filmaciones la línea del horizonte se ve como una franja negra. Bueno, esto es tan evidente, incluso podemos mandar a analizarlo donde sea, porque la luz aterriza debajo de la línea del horizonte. Incluso se ve en la referencia, viéndolo bien, se ve en la referencia de los espejos de agua, y hay varios espejos de agua. Incluso en el espejo de agua que... Se mete dentro del río o de la... Exacto, exacto. Después vamos a tratar de hablar unos minutos con la señora Surmafayal, que cuando tuvo una experiencia, salía del agua. Yo quiero cerrarle justamente eso, cuál es la actividad que realizan ellos. O sea, en Victoria se dan tres formas diferentes. En el río, en pleno campo, y en el cielo, por supuesto, la cantidad de veces que quiera verlo. Bueno, sucede que en el río, al principio, la primera vez que nosotros nos vimos, que fue exactamente el 23 de noviembre del año pasado, surgió como una plataforma desde el agua a las diez y media de la noche, pero una plataforma inmensa, que desde el punto que nosotros estábamos, parecía una ciudad. Y ahí no hay nada más que islas y agua, no existe otra cosa. Y eran tantas las cantidades de luces, y luces tipo... Aparte de ustedes, ¿había alguien más que... La gente... Nosotros en ese momento estábamos en el camping, en los primeros viajes, este... Perdón, ¿las primeras veces ya fueron a buscar esto o las sorprendieron en una vacación? No, 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 no. Fuimos específicamente por esto, porque, no sé... ¿A qué se dedican ustedes? No, no sé, yo, ama de casa y mi hija estudiante. Pero sucedió de que, bueno, el tema OVNI, a razón de hace muchos años, nosotros vivíamos en la Patagonia por el trabajo de mi esposo, y tuvimos experiencias OVNI, pero no iba más allá de la intención de observar como cualquier persona que ve algo distinto. Pero cuando fue de Victoria, que lo leímos en el diario, nos llamó poderosamente la atención, y como estaba relativamente cerca, porque estaba a 300 kilómetros, nos dirigimos a Victoria, y ya la primera vez, el primer día, la primera noche que estuvimos en Victoria, tuvimos la primera experiencia. Y fue tan grande, en Villa de Boto. ¿Y van a Victoria? Todos los meses. Todos los meses. Hace un año esta parte. Son fanáticas, entiendo. No, 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 no. No, no. Mire, eh... Es investigación. Yo le puedo asegurar de que, porque la investigación de campo, como usted bien lo dijo al principio cuando nos presentó, es muy diferente. No es lo mismo que una persona que viene y viene a comentarle lo que investigó otra persona en el exterior, lo que investigó fulano de tal en otro lado. Es la investigación personal. Entonces yo, por ejemplo, a usted hoy, yo no lo puedo convencer si no cree. Tampoco me interesa demasiado si se convence o no. Pero yo le puedo decir una sola cosa. Yo puedo no creer en lo que me cuentan, puedo no creer en lo que leo, puedo no creer en muchas cosas, pero jamás no puedo creer en lo que ven mis ojos. Entonces lo único... ¿Cómo lo han visto? ¿Luces? No, luces no. Yo he visto mucho más que luces. Yo le puedo asegurar que las experiencias que nosotros tuvimos en Victoria no alcanzarían 20 programas como este para contárselas. ¿Y alguna? Hemos visto seres. A ver... ...es bajar de una nave, dos seres, y que desde la distancia que nos... ...le puedo asegurar que no miden más de 60 a 70 centímetros. Y no le puedo decir... ¿Tiene forma humanoide? No, sí, exacto. Mire, lo que nosotros hemos visto es lo siguiente. Es una forma humana, chiquitita, pero de luz. No le puedo decir si tiene cara, si tiene boca, si tiene ojos, no, porque le estaría mintiendo. Es una forma humana absolutamente de luz. ¿Parecida a lo que parece en la película Cocoon, por ejemplo? Exactamente igual. Pero nada más de que... Son más chiquitos. Son más chiquititos. Son más chiquititos. ¿La luz de qué color? Es blanca. Blanca. Absolutamente blanca. Incluso yo tuve la oportunidad de filmar uno, porque siempre estoy con la cámara cargada, ¿no? Y cada vez que lo enfocaba, lo tenía en foco y cada vez que iba a filmar se me apagaba. Y esta cosa me ocurrió cuando vimos pasar una luz inmensa con varios colores y que también quise hacer foco con la cámara y se me apagaba. Y no solo eso, la cámara que yo tengo tiene registrada fecha y hora. Y se me descompensó todo. Es como si se hubiera desequilibrado algo dentro de la máquina. Pusieron un cuerpo magnético. La señora. La señora. ¿Le transmitió algún mensaje cuando usted lo vio hacer? Mire, yo sinceramente, estamos todo el contorno de la costa, que es nada más que riachos. En este momento, es excepcional ir en este momento a Victoria. Les explico por qué. Porque entre medio de las islas hay pequeñas casitas de igleños que viven, que son pescadores. En este momento no hay nadie. O sea, no hay un mundo evacuado. Entonces, lo que ustedes van a observar en este momento en Victoria, les puedo asegurar que es inconmensurable. Una pregunta más, sí. ¿Esta investigación, como la llama usted, es económicamente reeditorable para usted? No, para nada. Al contrario, es demasiado onerosa. Obvio. Es un hobby, digamos que sí, y es un interés por lo que nosotros hemos podido ver. Señoras, Alicia y Silvio, muchísimas gracias. Andrea. No, a ver. Andrea. Andrea y Silvio, muchísimas gracias. Y van a seguir viajando a Victoria, ¿no? Claro, yo le invito realmente a que vaya una vez a Victoria. Y cuando regrese, yo quiero que alguna vez nos encontremos y me diga, Silvia, vi esto. Tenía razón. Es posible que viaje. Le debo a mi amigo Eduardo Metzger, que es de los pavos de Victoria, un viaje allá. Pero es posible que viaje, sobre todo para ir a tratar de conseguir el licor monacal de Victoria. Si además de eso llego a ver objetos voladores no identificados, bueno, me comprometo a decir y a reconocer que los he visto, pero yo dudo mucho. Muchas gracias por estar acá. No, para dudar. Hacemos la pausa, honorable director, que el público quiere saber y por eso vamos a seguir. ¿Eh? Gracias. Gracias. Gracias.